Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este humilde canal. En esta oportunidad vamos a estar hablando de los raptor que son la segunda especie que corresponde a la zona del jurásico y que logramos completar al máximo, o sea obtuvimos todos los raptor y obtuvimos el 100% de este hábitat. Pero antes de comenzar con este resumen, quiero pedirte un gran favor, si te gustó el video por favor dale un enorme like, un me gusta, si no estás suscrito al canal por favor suscríbete, es gratis y no cuesta nada. Y también te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram y nos puedes seguir en Twitter. Y sin más cargar nos vamos al video. Para ir a los raptor tenemos que ir a la zona espacial, apretamos la flechita y nos manda directamente a la zona de los raptor. Los raptor son la segunda especie de dinosaurios que podemos encontrar durante las estampillas en la zona del jurásico y en el zoo espacial. Hay 8 tipos diferentes de raptors en el juego y se desbloquean a medida que uno va avanzando de nivel, va subiéndole el nivel al hábitat de los raptor. Y como lo dije anteriormente, se pueden desbloquear cuando el jugador actualiza la nave del space zoo. Y comenzamos con el primer raptor del juego que es Velociraptor. Su diseño está basado en la representación de un Velociraptor basado en los fósiles y esqueletos que se han encontrado durante la historia. Pero es poco probable que los Velociraptor sean de color verde o azul, así que en ese sentido los creadores del juego jugaron un poco con la imaginación. Por acá tenemos a raptor emplumado. Raptor emplumado es el segundo raptor que podemos encontrar durante las estampillas en la zona del jurásico. Raptor emplumado se puede encontrar en las estampillas cuando el jugador ya ha mejorado el hábitat de los raptor al nivel número 2. Por acá tenemos a Dentiraptor. Dentiraptor es la tercera especie de raptor que podemos encontrar durante las estampillas en la zona del jurásico. Su nombre se basa en la mezcla de un dentista y un raptor, por eso se llama Dentiraptor y su descripción hace juego con el uso del hilo dental. Por eso su descripción dice, si solo te lavas los dientes no habrás terminado de ganar la batalla. Por acá tenemos a Reposaraptor. Reposaraptor es el cuarto raptor que podemos encontrar durante las estampillas en la zona del jurásico. Para que Reposaraptor aparezca en las estampillas, el jugador es necesario que haya subido el nivel del hábitat de los raptor al nivel número 5. Y su nombre está basado en la mezcla de Reposar y un raptor, por eso se llama Reposaraptor. Y su descripción afirma este concepto que dice, solo 5 minutitos más. Acá tenemos a Bellasiraptor. Bellasiraptor es el quinto raptor que podemos encontrar durante las estampillas en la zona del jurásico. Para que esta bella raptor aparezca durante las estampillas, es necesario haber subido el hábitat de los raptor al nivel número 2. Y su nombre y su descripción hacen referencia a la conocida historia de la bella y la bestia. Por acá tenemos a Filosoraptor. Filosoraptor es el sexto raptor que podemos encontrar durante las estampillas en la zona del jurásico. Filosoraptor es un animal secreto, por lo que hay que realizar una misión distinta para que él aparezca en las estampillas y podamos tomarlo. Si no sabes cuál es la misión, te voy a dejar acá una tarjetita en donde puedes ver el video en donde te explico cómo conseguir todos los animales secretos de la zona del jurásico. Y como su nombre lo dice, está basado en la mezcla de un filósofo y un raptor. Por eso conseguimos a Filosoraptor. Además, cabe destacar que Filosoraptor es uno de los dos animales que juega con el tema del concepto de un filósofo. El otro es la aris tortuga que pertenece a la zona del Olimpo. Por acá tenemos a Rogiraptor. Rogiraptor es el séptimo tipo de raptor que podemos encontrar durante las estampillas en la zona del jurásico. Rogiraptor aparecerá en las estampillas cuando tengamos el hábitat de los raptor al nivel número 5. El concepto de Rogiraptor está basado en la envoltura de un wraps que está hecho como un rollito y de ahí viene su nombre que se llama Rogiraptor. Además, todos sabemos que los raptor es como una alternativa de comida rápida sana, lo cual lo ratifica su descripción. Su descripción dice, una alternativa más saludable para los que se toman la salud más en serio. Y acá tenemos al último raptor que conseguimos hace unos pocos días atrás, que intentamos encontrarlos en el vivo que tuvimos en YouTube. Y tenemos a Parcaraptor. Parcaraptor es la octava especie de raptor que podemos encontrar durante las estampillas en la zona del jurásico. Parcaraptor es un animal de nivel 9, por lo que debemos de subir el hábitat de los raptor al nivel máximo o al nivel 9. Y ahí Parcaraptor empezará a salir en las estampillas para ser domado. Y su diseño está basado en la muerte, ya que tiene una capucha negra y tiene una hoz tal como lo personifican o lo han personificado durante la historia a la muerte. Y con esto llegamos al final del video de este resumen de este recuento del hábitat de los raptor. Si te gustó el video por favor dale un enorme like, un me gusta. Si no estás suscrito al canal por favor suscríbete, es gratis. Si quieres que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo por favor activa la campanita. Y sin más cargar nos vemos en un nuevo video. Chau chau. 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 Gracias.